muy buenas vos y guita bienvenidos a mi canal el búho de papel yo soy búho y hoy os traigo un vídeo para saber cómo realizar un transfer desde el proceso en el que tenemos el diseño en el ordenador hasta que lo ponemos en la piel así que ya sabéis vamos a por ello bueno ya estamos aquí en photoshop entonces lo primero que voy a hacer es abrir un nuevo documento ya sabéis control más n o comando n y elegir el formato el formato va a ser a 4 que es el tamaño folio habitual de siempre una vez hecho esto vamos a abrir imagen o control más o comando o para los que usáis mar me voy y cojo el logo del estudio por ejemplo el búho de papel para hacer la plantilla como veis la imagen la tengo en png ya directamente así también lo podríamos imprimir pero si queremos trastear un poco como estáis viendo yo lo que hago es duplicar capa con botón derecho y la llevo al otro documento al tenerlo aquí esto lo que me permite transformar es que puedo escalar la capa distorsionar la hacer lo que es la imagen a mi gusto es con control t o comando t una vez hecho esto veis la puedo manejar si mantengo pulsada en la mayúscula escalar en la imagen como veis se agrandará o se hará más pequeña pero siempre en proporción no se deformará ya la tengo en mi tamaño y os recomiendo bajar el relleno no la opacidad siempre el relleno es mucho mejor ya que conserva un poquito más el tema de los tonos y va a ser un poquito más fácil después el repasar la imagen a vuestro gusto entonces bajamos el relleno hasta que lo podamos ver esto también es un truquillo para no gastar tanta tinta ya que os recuerdo que nosotros vamos a hacerlo de forma manual y vamos a imprimir con control p o comando p entonces una vez estamos también en la previsualización de impresión podemos modificar la escala de tamaño de la imagen la ajustamos al tamaño que queremos de la plantilla la podemos poner como veis picando aquí en el centro y siempre que la desplacemos se puede volver a picar en el centro para que esté justo justo en el centro del papel también de forma manual podemos cambiar el tamaño eso ya va un poco en gusto de cada uno y lo único que nos queda ya es imprimir este como veis es un transfer manual a diferencia del de máquina que viene un papel de seda este solo viene el papel de tinta esto nos permite el poder repasar la plantilla y tener la plantilla a nuestro gusto qué líneas marcar cuál es puntear y cuál es directamente dejar fuera en el diseño a mí me personalmente me gusta más por eso como veis cuando levantamos el dibujo se queda marcado entonces este es un papel nuevo ahora vamos a ver qué pasa con un papel ya usar veis hay bastantes más líneas marcadas de anteriores diseños qué pasa con eso que hay que tener cuidado porque no podéis trazar todo de una ya que como vais a comprobar la diferencia es notoria de que los trazos que ya han sido marcados anteriormente nos desplazan el lápiz por lo que yo recomiendo que repaséis la plantilla así a base de pinceladas vais a poder marcar lo mejor y no vais a tener ningún problema ni vais a tener líneas demasiado movidas ya que es como que coge algo de volumen por debajo y el problema que tiene eso es que os saldrán líneas movidas que en un geométrico o en un diseño como este que todos son líneas muy rectas podéis tener cierta complicación o una guía que no es exacta así que lo mejor es hacerlo a pinceladas y marcar justamente en las líneas que queréis que tenga vuestra plantilla recortar siempre un centímetro centímetro y medio desde el borde de la plantilla también os recomiendo cortar este tipo de flecos que os ayudarán a que la plantilla se adapte mejor al cuerpo de la persona y también os podéis ayudar aplastándola un poco con las manos bueno lo primero de todo es con el fijador yo normalmente lo que hago es trazar una línea central es decir le echamos un pegotillo y lo arrastramos hacia abajo eso en los tatuajes sobre todo grandes y en los medianos en los pequeños con que eches un pequeño pegot y lo extiendas es suficiente hasta que notemos que esté pegajoso pero no esté del todo líquido normalmente yo recomiendo es dejarlo caer en el centro y clavamos bien ahí el eje una vez hecho esto aplanamos por un lado y una vez que hemos afianzado bien ese lado afianzamos el otro de forma que quede totalmente plano el calco hemos hecho esto tiramos de los flecos que hemos cortado previamente que nos van a favorecer tanto a que el tatuaje se adapte al cuerpo como al despegarlo vamos a presionando poco a poco mientras levantamos y ahí tenemos nuestro calco otra de las cosas buenas de utilizar un folio normal con un gramaje un poquito más fino es que lo podemos cruzar por segunda vez como estáis viendo aquí aplastamos levantamos otra vez los flecos y conseguimos nuestro calco como veis se conserva muy bien y lo podemos poner entre dos y tres veces sin ningún problema bueno espero que os haya servido el vídeo que os haya gustado ya sabéis como siempre suscribíos si os apetece darle al like que eso me ayuda mucho cualquier duda o comentario ya sabéis en la caja de comentario y nos vemos la próxima semana hasta luego chau